Muchas tardes, muchas tardes, muchas tardes, muchas tardes, muchas tardes también, ¿verdad? ¡Presidente de México! ¡Premio Mayor! Agradezco el ser la madrina del buque de traducionamiento autónomo, Isla María Mara. Gobernador, su presencia lo disminuye en la gana. El presidente del gobierno de la República y el presidente de la República tiene su gobierno a un aliado para acompañarle en los esfuerzos para servir de mejor manera a los condoneses. Felicidades a cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Son un orgullo para México. Gracias por su trabajo. Gracias por contar siempre con ustedes.